Hola, soy el corazón responsable y tengo un gran interés en la medicina preventiva que puede significar muchas cosas como exámenes de detección temprana, comer más fibra o tener una buena red social de amigos y familiares en el sentido global de la palabra. También es reducir el peso, comer menos, beber menos alcohol, fumar menos, controlar la presión arterial y el colesterol y todo, todo lo demás. Todas estas cosas son increíblemente importantes y no me gustaría que minimizaran sus esfuerzos en ninguna de las categorías que mencioné anteriormente. Pero, ¿qué viene primero? ¿Qué tiene el mayor impacto? ¿Qué hace la principal diferencia para su salud? Este corazón responsable hizo la investigación y encontró una respuesta, aunque es complicado porque todas estas cosas van unidas. Pero escogí esta intervención porque es amplia y funciona para muchos problemas de salud y eso es maravilloso. Les daré una lista rápida de los beneficios de esta intervención. Con relación a la artritis en rodilla, esta intervención reduce el dolor y la incapacidad en 47%. En pacientes de la tercera edad, reduce el riesgo y la progresión de la demencia y el Alzheimer en 50%. Para pacientes con alto riesgo de diabetes, combinándola con otros hábitos saludables, reduce el riesgo de diabetes en 58%. Para las mujeres posmenopausia, reduce el riesgo de fractura de cadera en 41%. Reduce además la ansiedad en 48%. El 30% de los pacientes con depresión se sintieron aliviados y si se aumenta la dosis semanal de esta intervención, este porcentaje sube a 47%. Puedo comentarles que 10.000 estudiantes de Harvard que estuvieron bajo la intervención por más de 12 años, se les redujo el riesgo de morir en comparación con los que no recibieron el tratamiento. Y digamos además que es el principal tratamiento para la fatiga. Esta intervención es en realidad para mejorar su vida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la medicina? Digámoslo claramente, la medicina es la actividad física. Principalmente caminar, nada extremo. Permítanme ponerlo en otras palabras. Piense en un día normal que tiene 24 horas. Usted pasa la mayor parte de su día sentado en el trabajo, viendo televisión, durmiendo. Y con la evidencia que les voy a mostrar, lo mejor que usted puede hacer por su salud es dedicar media hora de su día siendo activo, tal vez hasta una hora. Y si usted hace esto, podrá notar todos los beneficios de lo que le estaba hablando anteriormente, quizá más adelante en su vida. Hagamos un pequeño repaso de la literatura. Steven Blair es un profesor de la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Carolina del Norte. Hizo una investigación en el Centro Longitudinal de Estudios Aeróbicos, donde siguió entre 40.000 y 50.000 hombres y mujeres. A la izquierda de este gráfico están las fracciones atribuibles, que aunque parece una palabra complicada, se refiere al estimativo de las muertes que se pudieron haber evitado si un factor de riesgo específico se hubiera borrado. Es decir, si un fumador fuera fumador, o si una persona sedentaria caminara diariamente. Y en el eje horizontal está cada uno de los factores de riesgo, como la obesidad, fumar, tensión alta, el colesterol alto o la diabetes, donde la hipertensión es bastante representativa. Pero el más importante, allí a la izquierda, factor de riesgo, fue un bajo estado físico, o sea, el sedentarismo. Eso quiere decir que un bajo estado físico es el principal predictor de muerte. Este resultado es muy importante. Hay que aclarar que la mayoría de las investigaciones que vemos son patrocinadas por farmacéuticas u otras compañías porque tienen medicamentos para la hipertensión, el colesterol o la diabetes. Rara vez vemos a la actividad física como tema de interés para estas investigaciones. Blair también hizo otro estudio para investigar la obesidad, donde encontró que la obesidad y el sedentarismo son una combinación terrible que trae consecuencias muy graves para la salud. Pero si la persona obesa es activa, aun cuando no pierda peso, los resultados mejoran y reducen en gran medida las consecuencias negativas de la obesidad. Entonces, si la actividad física es una medicina, ¿cuál es la dosis correcta? Cuando pienso, ¿cuál debe ser la dosis? Pienso en cuánto tiempo, con qué frecuencia y con qué intensidad. Les voy a dar un mensaje claro. Aunque esencialmente más actividades mejor, si dedica 30 a 40 minutos al día, su salud lo va a sentir. La literatura da resultados muy amplios, pero se ven grandes diferencias cuando una persona va de no hacer nada a hacer algo. Si observamos un estudio que se hizo con enfermeras, mujeres que pasaron de cero a una hora de ejercicio a la semana, redujeron la incidencia de la enfermedad cardiovascular casi en la mitad. La actividad física diaria puede tomarse así. Si usted quiere hacer 30 minutos de ejercicio, los puede dividir en 10, 10 y 10. Sobre la intensidad puede pensarse que la alta es equivalente a menos tiempo, que la intensidad baja, pero la parte crítica realmente es pensar más en su estilo y en sus hábitos. Es posible que para usted sea más fácil planear un deporte con amigos, o caminar en las mañanas o en las tardes, dependiendo de sus planes y obligaciones diarias. Por ejemplo, si camina con su perro se convierte en un gran entrenador. Las cifras muestran que el 66% de las personas que pasean perros logran los 150 minutos mínimos de actividad física. Pero también es muy significativo bajarse dos o tres cuadras antes del paradero del transporte público para caminar, o tomar las escaleras en vez del asesor. Revisemos algunos datos puntuales de la literatura. En la década de los 90 en Japón se exigía que los empleadores llevaran a cabo exámenes anuales para los empleados y una gran empresa de gas llamada Osaka se preguntó qué beneficio tendría si la mayoría de los empleados caminaron al trabajo y el resultado fue contundente. Caminar menos de 10 minutos diarios no genera ningún cambio. Entre 11 y 20 minutos al día reduce las tasas de hipertensión arterial en 12% y caminatas mayores a 21 minutos generan reducciones del 29%. Entonces los investigadores calcularon que por cada 10 minutos que usted le aumente al tiempo de caminata al trabajo reduce en 12% la probabilidad de hipertensión, o sea, de que su corazón se enferme. Es importante tener en cuenta que la actividad física no solo impacta positivamente sobre su corazón, sino que beneficia a todo su cuerpo. Ahora, piensen por favor al contrario. Es lo que se llama la enfermedad de sentarse. Todos sabemos que ser sedentario es malo para la salud. Un investigador llamado Leonard Berman cuantificó esta realidad en Australia. Compararon las personas que no ven televisión con aquellas que ven en promedio 6 horas al día y concluyeron que pueden esperar vivir 5 años menos que los que no ven televisión. Eso es increíble. Pregúntese quién ve 6 horas de televisión al día. Resulta que el colombiano promedio pasa de 5 a 6 horas frente a un televisor o pantalla de computador. La televisión o el computador no son malos para la salud, pero en exceso pueden resultar tan peligrosos como los otros factores de riesgo de las enfermedades crónicas. Finalmente, los dejaré con dos frases. La primera, del cantante Jerry García. Él dijo Siempre pensamos que alguien tiene que hacer algo, pero es increíblemente patético que lleguemos siempre a la conclusión que debemos ser nosotros mismos. Eso es verdad. Tenemos que tomar una decisión sobre nosotros, actuar y no esperar que otros la tomen quizá demasiado tarde. Y la segunda frase es nada menos que de Hipócrates. Él dijo Caminar es la mejor medicina para el hombre. Esta pregunta es un reto personal para quienes escuchan a este corazón responsable. Ustedes pueden estar muy ocupados con los hijos o el trabajo o ambos, estar frente al televisor o el computador y repetirse sistemáticamente que no tienen tiempo. La pregunta para ustedes es ¿Será que pueden limitar las horas de sueño o las horas de estar sentados a sólo 23 y media por día? Esta es la reflexión que les deja este corazón responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!